7.29 seguimos en Buenos Días Perú en esta edición especial Fiesta de la Patria desplazando ya todos nuestros equipos que están ubicados en los puntos desde los que se generará la noticia y la noticia anoche nos llevó hasta la Plaza de Armas porque hubo una gran celebración no sólo ahí en realidad sino en diversos puntos de nuestra ciudad en esta serenata a la patria con danzas, tragos y música que hizo mover el esqueleto a más de uno los peruanos iniciaron las fiestas patrias, día de nuestra independencia cada uno a su estilo, como pudimos comprobarlo tras un recorrido que hicimos por las calles de Lima Somos libres, seamos, lo siempre, seamos, siempre y ante niegue su luce, su luce, su luce del sol ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Celebrando las fiestas patrias! ¡Uy, debe ser! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! Como en toda fiesta, los vasos de cerveza y pisco sour no se hicieron esperar a la hora de brindar por los 189 años de nuestra independencia ¿Cómo se debe celebrar, según todo a lo peruano, unas fiestas patrias? Comiendo un buen lomo saltado y con su cerveza peruana No sé, como quieras, como quieras, como se te venga a la mente El pisco sour, tú sabes que es el producto de bandera Normalmente acá se está incrementando la bebida de pisco sour a raíz de que se está poniendo, se está dando una disposición de los locales de cada imagen los locales aquí en los bares se está aumentando bastante el ruido de entretenimiento y por ende se está aumentando también la bebida peruana, que es el pisco sour y el chilcano A tanto llegó la alegría por las fiestas y algunos hasta olvidaron las estrofas del himno nacional ¿Tú eres patriota? ¡Re contra la patria! A ver, cántame, cántame una estrofa del himno nacional que no sea el coro Ya, como oliva es el coro, ¿no? El otro es... ¡Es olvidar! Sin embargo, otros, a pesar de los efectos del alcohol se mantenían lúcidos para cantarle a la patria Puedes cantar una estrofa, no el coro Una estrofa Somos lindos No, ese es el coro Una estrofa Condenada a una cruel servidumbre La dominosa cadena Esto lo va a ver mi mamá No, no está borracha Dile a tu mamá que no está borracha Mamá, todavía no estoy borracha, por favor ¡Dice nada más! ¡Está contenta! ¡Está contenta! Tan lúcidos como estos cantantes de música criolla En el Centro Cultural Brisas del Titicaca gran número de personas vivió las fiestas al son de nuestras danzas típicas La fecha sirvió también para dar la bienvenida a peruanos residentes en el extranjero Te extrañas, te extrañas a tu familia Te extrañas a tu gente, a tu patria Tu comida, tu costumbre, más que todo Vamos a hacer un brindis, pues con nuestras fiestas ¡Salud! ¡Salud Perú! ¡Salud Perú! Estoy regresando al Perú después de 18 años Lo veo muy cambiado y estoy muy contenta de estar acá Otro ambiente festivo se desarrollaba en la llamada Descarga de la Salsa Hombres y mujeres danzaban al son de los timbales y de la buena salsa música que no precisamente es peruana pero que con el tiempo ha sido aceptada como tal Así estuvo Lima celebrando las fiestas patrias en sus primeras horas con todos los ingredientes peruanos como la música, el baile y la alegría